Unos brazos humildes se abrieron En la cuenta cruz del calvario El dolor de los clavos sufrieron Y la cruz por la sangre mancharon Para dar salvación al mundo pecador Y librarlo del mar que vendrá Para dar salvación al mundo pecador Y librarlo del mar que vendrá Unos brazos humildes se abrieron En la cuenta cruz del calvario El dolor de los clavos sufrieron Y la cruz por la sangre mancharon Para dar salvación al mundo pecador Y librarlo del mar que vendrá Para dar salvación al mundo pecador Y librarlo del mar que vendrá Unos brazos humildes se abrieron En la cuenta cruz del calvario En la cuenta cruz del calvario El dolor de los clavos sufrieron Y la cruz por la sangre mancharon Y la cruz con la sangre mancharon Para dar salvación al mundo pecador Y librarlo del mar que vendrá Y librarlo del mar que vendrá Para dar salvación al mundo pecador Y librarlo del mar que vendrá Unos brazos humildes se abrieron En la cuenta cruz del calvario En la cuenta cruz del calvario El dolor de los clavos sufrieron Y la cruz por la sangre mancharon Para dar salvación al mundo pecador Y librarlo del mar que vendrá Para dar salvación al mundo pecador Y librarlo del mar que vendrá Y librarlo del calvario El calor de los clavos sufrieron Y librarlo del mar que vendrá